¡Ah! Empezamos difícil Pues es algo que me ha costado mucho trabajo, sobre todo la parte de levantarme temprano Nunca he podido hacer eso bien, pero llevo una semana como forzándome a sí o sí levantarme muy temprano Porque tengo muchas cosas que hacer y si no me despierto pues no acabo y me siento culpable porque no acabo Y luego procrastino porque son muchas cosas y luego no hago nada y me siento peor por eso Y bueno, después de muchos problemas que tuve conmigo misma decidí que ya no me quería sentir mal Y que yo tenía el poder justamente de ejercer ese cambio pues que me estaba afectando Entonces pues sí, llevo como una semana levantándome temprano y organizándome mejor Y me siento mucho mejor, de hecho estoy haciendo un video al respecto, espero esté esta semana Y pues ya... ¡Ah! En cuanto a mi semana Antes lo que hacía era que ponía post-its de todo lo que tenía que hacer O una lista de todo lo que tenía que hacer y como eran demasiadas cosas No acababa, me saturaba, me sentía mal porque eran muchas cosas y no las acababa Entonces pues dejé de hacer eso y enfoqué días como por tareas En vez de muchas tareas y pues las haciendo todas Es más como de... Los lunes son días escolares, los lunes y los miércoles Estos días tengo escuelita de cine, tengo escuelita de inglés Entonces me dedico meramente a estudiar, a poner orden en mi vida No a descansar sino como a hacer el quehacer de mi casa Poner orden para los demás días de la semana Lavar mi ropa, no sé, cosas como... De ese estilo, ¿sabes? No sé cómo describirlas Pero fuera de redes Luego están los días de trabajo Que son los martes, los jueves, los viernes Y ya sea sábado o domingo lo escojo conforme a la marcha Pero son los días en los que sí me dedico a redes Por ejemplo, los martes hacemos streams Y me pongo a grabar tiktos, me pongo a hacer cositas Me pongo a organizar cosas del trabajo O sea, aunque no sea solo de redes O sea, si es trabajo, me encargo en esos días Este, por ejemplo, voy a terapia La terapia la suelo poner los jueves o los sábados Que es cuando suelo tener un poco más de tiempo Entonces pues voy acomodando Pero ya no es por tareas sino por días Y cada día tiene una temática diferente Y pues a mí me ha funcionado mejor eso Y despertarme temprano En las mañanas lo que hago es como las cosas más básicas Como, no sé, desayunar, hacer la limpieza Bañarte, arreglarte Y los demás del día pues ya tienes como Tus tareitas en orden Así que puedes continuar En cuanto a la organización Yo te recomiendo que lo utilices Como te vaya a funcionar Para hacer lo que quieres hacer Por ejemplo, yo me excusaba mucho En que es que seguramente soy una persona nocturna Entonces yo trabajo mejor de noche Y o sea, sí Yo soy más creativa de noche Pero Lamentablemente El mundo no siempre funciona de noche O sea, no es como que yo pueda Pararme a las 4 de la tarde Hacer todo lo que tengo que hacer Y luego prender stream Porque no me va a funcionar Requiero de pararme temprano Para hacer cosas de adultos En plan como de, no sé Trámites O ver qué onda con los impuestos O lavar los trastes No sé, o sea Cosas de ese estilo Para que entonces en la noche Cuando realmente soy más productiva O soy más creativa Pueda dedicarme a eso Entonces pues Realmente enfócate en ver Qué sí te funciona Y cómo puedes adaptarte a ello Y a lo que quieres hacer Y a lo que quieres hacer